Hola amigos, voy a ser breve y necesito vuestra ayuda, sobre todo de los bateristas. Voy a ser breve porque en unos segundos os dejo con el protagonista que tiene un mensaje para vosotros. Acabo de tener una charla con un tipo increíble. Se llama Lucas Ives y une de una manera muy bestia la élite del cine mundial con la élite de la batería mundial. ¿Cómo? Escuchad. Acabo de tener una charla preparatoria, Cartagena California Connection. La entrevista es el próximo viernes 16 a las 7 de la tarde aquí, a las 10 de la mañana en California. ¿Y quién es este hombre? Lucas Ives, ingeniero informático. Ha trabajado para Pixar en los efectos visuales de muchas de sus películas y que se han llevado varios Oscars, varios premios Oscar. Desarrolla aplicaciones musicales para móvil y ha sido asistente personal y técnico de batería de Mr. Dave Wekel durante muchos años en giras y grabaciones. Lo voy a entrevistar, es un tipo genial, un amigo y os pido que participéis, que me pongáis abajo en los comentarios qué preguntas queréis que le haga a este hombre. Os dejo con Lucas. Hey Mr. Online Drums TV, I'm Lucas Ives and I'm going to be chatting with you soon, talking to Juan about making movies, about working with Dave Wekel, about making music, about life. So I look forward to it. Stay tuned. Ya lo habéis oído a Lucas, es un tipo genial. Hasta el viernes que viene. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!